Tal vez nunca venga la persona que le diga esa canción. Métense, cuando vendrá un momento de esperarte, ya sabes el lugar, así que no me preguntes muy bien por qué. No es fácil disimular lo que a mí me pasa, incómodo con la soledad que me abraza, que te rellama cada fin de semana, mientras vivo en la gente acompañada y nosotros ganada. Ya sé que todo está dicho, pero te voy a parar. Estas son cosas más que nunca diré. O cosas sobretenidas, a ver si alguien me explica la razón de cantar y orirá. No es fácil disimular lo que a mí me pasa. No es fácil disimular lo que a mí me pasa, incómodo con la soledad que me abraza y te reclamo cada fin de semana, mientras vivo en la gente acompañada y nosotros ganada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!